Intro Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Growcastle Que se yo que ya teniais ganas de Growcastle Y bueno, antes tendriais Clash Royale, hoy tenéis Clash Royale y Growcastle Que son dos juegos principales en el canal, evidentemente Como otros muchos que tengo de ahí de variedad Y bueno pues, hoy Vamos a hablar un poco así de nuevas cosas que han metido Unos pequeños cambios que han hecho Y sobre todo, muy importante Que no se que día de agosto, creo que había sido de principios de agosto Ha salido Growcastle para IOS Por lo tanto, podéis ir corriendo a la App Store A descargarlo, porque me han dicho Bueno, me ha dicho un colega Terminator Que desde aquí le mando un saludo Que también tiene canal Youtube Que había salido para IOS Y bueno, que ahora está muy enganchado Entonces, evidentemente, muchas gracias Porque yo no sabía que habéis salido para IOS Porque evidentemente yo soy de Android Como muchos de vosotros Y bueno, pues Hoy que vamos a hacer Pues primero, os tengo que decir Unas cuantas cosas Que si no os las digo No me ha quedado a gusto A ver, para empezar Muchos os habéis dado cuenta ya de esto Pero bueno Bueno, el modo Hell Ahora mismo, por completar Según lo que completes Te dan una recompensa Ya no se queda ahí Simplemente has hecho este daño y tal Y está No, no Te dan una recompensa Y está muy, pero que muy bien Luego Una cosa que me inquieta mucho Y me da mucha rabia Que está bastante mal hecha Es Del Monster Lab Que ya sabéis que es de las últimas incorporaciones Que han hecho al juego Bueno, la última ha sido la tienda Para las arqueras Para poner a la moda A nuestras arqueras Pues Que bueno, así fue un poco de coña El último Creo que fue el último vídeo Y bueno, pues Aquí Pues nos han metido Los enemigos Y nos han metido las debilidades ¿Qué pasa? Pues Que solo puedes tener Una debilidad por enemigo Es decir ¿Qué pasa? Pues Tú compras una debilidad Por ejemplo Y si puedo decir Pues Mejor Pero bueno Por ejemplo Compramos Critical Change Que es el que tengo puesto Pues Si tú vas a comprar Jolín Vuelvo a decir Pues otra vez Si tú compras Fire Damage El Critical Change Se vuelve a poner Con diamantes Es decir Tienes que volver A pagar los diamantes Para volver a utilizarlo Y no se te queda ya comprado Y puedes ir cambiando No, no, no Solo puedes tener Uno a la vez Y si cambias A otro Tienes que volver a pagar El que tenías antes Es decir Si tú cambias A Fire Damage Critical Change Te vale 10 diamantes Otra vez Si lo quieres volver a tener Es decir Esto me parece muy mal Señoras del Glow Castle Me parece muy Pero que muy mal Ya que Si tú compras El Este Power Up Bueno Esta debilidad Critical Damage Más 10% Pues si tú pagas Los 10 diamantes Que te queda comprado Aunque no puedas Poner todos a la vez Porque puedes una chetada extrema Y que te lo pases Las rondas Jugando con los pies Vale Lo entiendo Pero Si tú pagas Los 10 diamantes Por tener Critical Damage El Critical Damage Que te quede comprado Aunque cambies a otro Que te traiga Juice por ejemplo Y calcas Y ya está Y no tienes que pagar Los diamantes Porque eso me parece Bastante mal Y que da bastante rabia Y he perdido 10 diamantes A tonto Y pues eso Ya me he quedado A gusto Y bueno Pues ya vamos a hacerlo Siempre Jugar y ya está Así que bueno Vale Ya está Quitado Perfecto Y después de esta pequeña introducción Pues puede ser un pequeño corte Porque queda muy chulo Y vamos a jugar Al Grow Castle Como siempre Así que volvemos ahora Vale Pues ya estamos aquí Y que vamos a hacer Vamos a pasarnos Aquí unas ronditas Hombre Vamos a pasarnos Unas ronditas Así de De guays Vale Eh Eh Muy bien O sea el Pokémon GO Ya está aquí O sea He parado de jugar Al Pokémon GO Ya he jugado un poco O sea Lo había probado Y ya está Así de refilón Y ya Vamos Llevo sin jugarlo A saber desde cuándo Porque simplemente Creo que llega hasta el nivel 11 Una cosa así Y bueno pues Me sale ahí de anuncio A ver Eh Ahora mismo no tengo Prácticamente nada que decir Porque bueno Las estrategias estas En realidad ya os dije Prácticamente todo Es verdad Es verdad Es verdad Os tengo que enseñar una cosa Las configuraciones De los héroes Hay que configurar Los héroes Muy importante La voy a metido Eh De las últimas duraciones Y habrá gente Que eso no sabe Lo que hace Pues hay que configurar Los héroes bien Para que no tengas problemas Ya veis que los míos Se dividen Perfectamente Si atacan por tierra Y aire a la vez Pues se dividen perfectamente Y son capaces De defender Muy fácilmente Así que bueno Eso os lo tengo que enseñar Eh Así que vamos a ello Metemos esto por aquí Ya está Tomar por saco La babosa Quitamos esto Me da igual que sean 600.000 Así que me sobra La pasta ahora mismo Y es que los míos Dan huevísimo De dinero Pero un huevísimo Son unos cracks Así que bueno Vamos a ver Las configuraciones De los Héroes Y bueno Yo Los arqueros Llamadme loco Pero todo lo que sea Que dispare Al aire O que pueda disparar Al aire Lo pongo En flying Todo O sea Todo Ahí no sé por qué Se no lo tenía puesto Pero todo En flying Ya está A ver ¿Dónde está? Y bueno Los guerreros estos Siempre se suelen poner Al boss O sea Al jefe Para que si viene Mucho tumulo de tropas Pues coges Tiras Y con el ogre Una bola de fuego De este Del dark fire wizard Y ya te limpias A todos los pequeños Y atacan los demás A los fuertes Y ya está Esto es configurado En low hp Los magos Siempre se suelen configurar En low hp Porque es Lo mejor Ya que los Bajan en nadie Y se cargan A los enemigos En nada También Configura El fire over En low hp Y este Bueno Este no puede atacar Así que nada Este le vamos a meter En En alto No En near En los que están cerca Ya que tiene daño de área Y bueno Los expert estos Pues están En flying Como veis También Es muy importante Esto La verdad Tenía algunos Sin configurar Tenía O configurados mal Pero este ya está configurado bien Perfecto Y bueno Pues todo lo que ataca al aire Que lo ponéis para aire Los que son los guerreros estos Y los gigantes Para el boss Y luego Los magos Y esto Para los que son débiles Y el bazooka man Para los que están Near Ya que bueno Tiene daño de área Y nunca viene una Sabes Un poco de daño de área Ahí para limpiar fácilmente La wave Y que no tengamos Ningún problema De ninguna sorpresa De que te revientan Sabes Pues bueno Ahora que vamos a hacer Pues muy sencillo Vamos a intentar saltar Hacer una de las cosas Más hardcore En este juego Que lo vais a ver ahora Que es saltar Unas cuantas rondas De golpe Después de pagar Los diamantes Puedes tener Una posibilidad De saltar esas rondas No es que ya las saltes Directamente No, no, no Tienes que pasarte Todas esas rondas Sufriendo Porque aumentan La vida Y el ataque Y la defensa Y no se cuantas Más cosas Chaval De todos los enemigos Y es una aberración En eso Además que creo Que ahí vienen más Y todo O sea Bueno Vamos a ver A que nos enfrentamos Estamos Me falta nada Para la ronda 900 Me gustaría finalizar Este vídeo Con el último traje De las arqueras Que vale 9 millones Que es el último Más chetado De las arqueras Solo voy a comprar Lo más chetado Voy a comprar Ya tengo una peluca Que es la más cara El pelo más caro Del juego Para las arqueras Y ahora vamos a Comprar el traje Más caro Del juego Para las arqueras Parece que Esto parece una tontería Pero bueno Yo simplemente es por orgullo Preguntaréis Titan Hace algo Que tenga el pelo Tenga el traje O algo Pues no No hace una mierda Pero bueno Queda más guapo Y pues Es lo más caro Sabes Tienes unas arqueras Que llevan encima Como casi 20 millones De oro Así que bueno Aparte del que Gastaste para mejorarlas Pero bueno Yo creo que Puede estar bastante guay Así que bueno Vamos a ello Ya he hecho los preparativos Para que justamente Nos quedaran 10 rondas Y podamos saltar las rondas Y ahí hacerlo En modo épico O sea que estamos A ronda 890 Pero me ha faltado Configurar este Y bueno Esto vamos a simplemente Configurarlo En lo que está Near Ya que bueno Las torres estas Que son así Más o menos De daño en área Está mejor así La de fuego Que le dé A low HP O sea A los de Vida baja Ya que bueno Revienta bastante Y esto Le vamos a poner También Que le dé A los que están Cerca Porque bueno Más o menos Las torres Su cualidad Es defender el castillo Por lo tanto Así está bastante mejor Y bueno A solar Nuestro querido caballero También le vamos a poner Near Y así está bastante mejor Perfecto Ya está hecha La configuración Y ahora Vamos a darle Ronda 890 Saltar 10 Ahí veis Las bonificaciones Que tiene Vamos a jugar En por 1 Sé que es bastante Más lento Pero es Como tenemos que jugarlo Ahora mismo Para pensar Más con cabeza Y estas cosas Que es muy importante Ahora mismo Vale Nos cargamos A todos estos Perfecto Además que así Bueno Lo veis Y tiene bastante Más gracia ¿Sabes? Vale Lanzamos ahora mismo Esto Limpiamos Todos estos Que son bastante Pequeños Aguantan Poco Está bien Aquí vamos a lanzar Una bola de fuego En medio Para cargarnos A todos estos Vale Vienen ya por ahí Así que vamos a acelerar Flechas Y arqueros Aparte Bueno Estos guerreros Porque vienen por tierra También No quiero que me hagan Destrozo Vale Perfecto Vamos bastante bien Tiramos aquí Unos rayitos Para dejar un poco Tocados a estos Y que luego No nos den problemas Tenemos todavía La bola de fuego La bola de fuego Está preparada Metemos Bola de fuego Aquí Perfecto Y ahora creo que ya viene La última wave Puede ser Pues esta wave Tampoco es que fuera Tan Tan difícil Normalmente La primera vez Que me pasó esto Empezaron Vale Ahí viene Ahí viene Vale Ya vienen Ya vienen Vale Ya vienen Ya vienen Ya vienen Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Vale Por favor Por favor Por favor Bajar la vida Bajar la vida Y perdemos Macho Es que acabáis de ver Acabáis de ver Lo que aguanta O sea Digo Que no es difícil Y justamente cuando me sale El puto jefe este Me revienta la torre Es que es exagerado Nosotros Es que no sois conscientes De lo que aguanta ese bicho Es que vosotros Supéis que estaba pegando Todo 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 Y no moría Exagerado Bueno Voy a decir una cosa Yo lo vamos a hacer Un cambio Vamos a poner Que todo Dispare al jefe Todo Así va a cagarse Vamos a reventarle la cabeza Donde está Vale Está aquí también Disparar al jefe Y que más Disparar al jefe Y Y bueno Así de momento Yo creo que está bien Vale Así que bueno Vamos a hacerlo No sé Vamos a jugar Dos rondas Bueno Vamos a hacerlo De cinco rondas A ver Y ya está Y vamos a dejar aquí el vídeo Porque es que si no Se me va a hacer bastante largo Así que bueno Vamos a ver si podemos reventar Ahora mismo los jefes Estos que nos van a venir Este va a ser más light Se puede decir Porque No van a ser tan fuertes Son cinco rondas En vez de diez De todas formas El de diez rondas Me lo voy a tener que pasar Algún día Porque si no Telita Vale Diez rondas De un golpe Todavía creo que no va a ser el caso Todavía aguantan bastante Y cuando suban poco Las cosas más Ya verás Como van a caer Van a caer todos Yo creo que fácilmente Así que bueno Vamos a acelerar flechas Tiramos aquí Los de la jabalina Los de la lanza Y que se carguen a todos estos Vamos a reservar El necromancer Porque antes No lo he reservado No lo tenía Y no les he bajado la vida rápido Por eso Ya que les mengo El ataque Un huevo Y también les mengo El La defensa Eso hace que bueno Que caigan como moscas Fácilmente Así que bueno Guardamos así Unos ataques de salpicadura Y guardamos El El necromancer Para que el necromancer Haga daño Vamos Vale metemos esto aquí Perfecto Aquí viene ya Metemos esto 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 Metemos ya esto Y vale ya le damos a esto Y ya simplemente Quedan los jefes Que los jefes en teoría Deberían caer ¿No? Madre mía Es que mirad Cuanta vida tienen Mirad cuanta vida tienen Vamos a meter esto aquí Esto también aquí Todas las habilidades ahí Y mirad Cuanta vida Tiene Más 5 waves Vale Nos ha costado Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le des a like Que te suscribas Si no lo estás Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!